¡Hey! ¿Qué pasa, calamares? Aquí, yo, Cool Raccoon, y ya estoy en un nuevo capítulo de Alien Isolation, no sé qué número es, con lo cual no os voy a decir, pues, es tal número o tal no sé qué. Así que, pues, no sé, luego lo miraré y lo pondré en el cacharrilo este, en el título. Y oigo algo detrás mía. Vale, he cerrado la válvula, espero que no sea el señor Alien. No me acuerdo de los controles. A ver... Zeta... Uh, 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 ¿se oye algo chungo? Oigo, oigo, algo chungo. Vale, no me acuerdo cuál era el espacio, sí. O cae. Oigo al alien por ahí. Me va a hacer una pequeña visita en cualquier momento, lo estoy viendo, una jeringa. Vamos a chutarnos. Vale, se me ha salido esto en un momentito, no sé por qué. Buscar. A ver qué hay. Coger todos la R. Pues sí, voy a coger todo. Esconderse. Voy a investigar a ver qué. Qué susto me ha dado el altavoz. El altavoz. Busca un botiquín en el quirof. Lo oigo, tío. Se le oye. A mí que no me toquen los... Uh, una cámara. Voy a hacerme una foto a los hips. ¡Oh! ¡Fuck! Creo que ha entrado. No. ¡Uh! Pues no me ha visto porque es tonto. Así, de cajón, directamente. Es tonto. Va a venir. El hijo de puta. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué cabrón! ¡No! Se ha metido en el conducto. Me va a aparecer... Me va a aparecer por ahí. Me va a aparecer... Me va a aparecer en el conducto. Me va a aparecer. Tío, 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 tío. Vale. Va a entrar, va a entrar, va a entrar. Ha entrado. Ha entrado. ¡Silence! No, ha destruido. ¡Oh! Mira que cola más larga. Tío. Qué guapo el bicho. Qué mola. Pero... Pero no me ha gustado. Me da yuyu. No me hace ninguna gracia, güey. Eso, vete. Tarjeta de acceso. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la tarjeta, tío? Oye, mi brother. Vale, aquí hay una tarjeta. Necesito un código. ¿Y dónde está el código? ¿Where is the code? ¿Where is the code? Vale, eh... El código es... 2505. Encima va a venir el bicho. Coge la... Puta... Tarjeta. Samuels, voy para allá. ¡Cállate! ¡Usease! ¡Ya tengo la tarjetita! ¡Tengo la tarjetita, güey! ¡Y el bicho va a venir! ¡Uf! ¡Uf! Y va a coger... Todo. El bicho está... Por allí. Vale. ¡Uf! Eso no es bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué suena todo? Voy a ver qué hay aquí. Tío. O sea, el alien este... Es que... Es que... Vale, me ha asustado el ver cerrar la puerta esa. ¿Esto se puede hacer algo o no? Aliencito de mi vida. Aliencito de mi corazón. Va a estar ahí. Está allí. ¿Qué pasa? ¿Sí o no? No. No sé. Pues vale. Pero yo no tengo nada de eso. Busca un botiquín en el quirófano. Vale. O sea, que ahora tengo que buscar el botiquín. Vale. He cogido una placa... Identificativa. Pero sigo sin saber a dónde ir. Aquí creo que ya he estado. Sí, aquí he estado. Uf, se hace. Uf. ¡Puta vida! ¡Tete! ¡Puta vida, Tete! ¡Puta vida, Tete! ¡Puta vida, Tete! ¿Y este tonto? ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! Tío. Obvio. Hola Se ruega a los visitantes que dejen de fuma Habitación de análisis Debería ser por allí Tal vez Voy a probar Creo que es por aquí Voy a coger el detonador No puedo ir a la recepción No puedo salir Fuck Es la única manera de pasar Redley es un hospital público Tienen que tener un procedimiento de evacuación ¿Y qué más entra ahí? Activa el procedimiento de evacuación ¿Y... hola? Eso es abierto solo Está ahí el tío ¡Pollas en vinagre! Ve a traer espacio tú Vale Estoy por cargármelo Hacerla del modo héroe Pero es que Si me lo cargo va a venir el pit Bicho Y no quiero que No me ha visto No me ve O sea He retrasado Estoy en su puta cara Y no me ve Tu puta madre Ahora vendrá el bicho ahí Corriendo La icánica Míralo Ahí está Míralo Míralo wey No pinches Vete Que aquí no hay nada para ti Podrías irte a pastar Verás Aquí me pilla Hijo de... Puta No Tío No Que cabrón Que cabrón Que cabrón Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Pero aquí habrá algo Alguien Mira Ahí hay para guardar Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Si corro Seguro que viene el bicho Es que hay ruido Es que la puta De esto Es que Como corras Viene el bicho Si disparas Viene el bicho Hagas lo que hagas Viene el bicho O sea Hello Vale Pues tengo que activar esto Lo gracioso es que Esto hace mogollón de ruido Y el alien Me va a decir En cualquier momento Hola ¿Qué tal estás? ¿Quieres ser mi amigo? Y como que no me hace mucha gracia Eso Vale Se está cargando ahí un churro Por si no fuera poco Tiene que ser dos No uno Lo que te digo Que voy a hacer mogollón de ruido Casi nada Bomba de humo Vale Está ahí Está ahí el alien Me la voy a jugar ¿Vale? Me la juego Y ahora que se vea el sintético Para allá Vete para allá Vete para allá Vete para allá A mí déjame en paz ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Aquí Vale Es Este Este Y este Vale Ya está Hecho Hemos acabado Hemos acabado Nos vamos Lo que va a hacer es Put Estaba ahí No me ha visto Mamá huevo Vamos Ábrete Fuck Tendré que salir por aquí Bien Vale Sí Bien Pues va siendo hora de salir corriendo Bueno Corriendo no Pero por aquí sí No Porque está cerrado That is good Bien Hemos llegado Hemos llegado al sitio No 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 Tío Tío Que me ha costado mucho llegar Por favor Bien Bien Creo que me ha salvado el culo la explosión Sí Me ha salvado Bien Bien Ok Vale Tengo que escapar Aquí hay una escalera En teoría Usar Vale Sube 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 Tío Tío Esto es demasiado extraño Esto es Muy raro Vale O sea La clave para escapar de aquí Lo tenía justo Delante de las narices Valera Mira Uh Cuidado No te quemes muchacha Juegas Pero por qué miras para abajo ¿Quieres subir? Salta No Sube Su Sube Venga Que te pesa el culo Ahora Aquí está aquí el alien Ahora Sería gracioso Que entrara aquí Y estar Estuviera el alien Aquí en En toda la face Sería Sería gracioso ¿A que sí? Pues no No sería gracioso Y no tendría ni puta gracia Porque me mataría Y tendría que volver a empezar Y no me apetece Vale A ver A quiencito ¿Dónde estás gatito? No me acuerdo Cómo se recargaron Las pilas de la Espera Antes Me voy a meter el chute No Que te chutes Cúrate Mantén No Bueno Ahora me curo Cuando llegue abajo Me curo Lo prometo Hi promise Me pica La face Vale Ahora sí Chúrate Ahí sí ¿Esto qué es? Piezas Voy a apagar la linterna Vale No se ve un huevo Con la linterna Yo iría Sin linterna Pero es que si voy sin linterna Vosotros no vais a ver Nada ¿Sabéis lo que es nada? Pues eso Ahora sí Mierda Ahí había algo Coge esta pieza Y ahora guardas Porque te lo pico yo Busca un cilindro de comprensión Para reparar el ascensor Vale Pues lo voy a dejar aquí Porque me está volviendo loco Ya el aliencito este Y la cámara también Que se está apagando sola Y bueno Pues espero que os haya gustado Dale like para más Suscríbete Y ala A pasta Guapos Mua Pensaréis en cierto juego Cuando hablo de Raccoon Pero hablo del gran Goku Del mapache de Youtube Es el tío más gracioso Que conozco en esta vida Sabréis lo que os digo Si le hacéis una visita Si queréis más gameplay Si queréis videoreacción Si queréis nuevos directos Y también los videoblogs Compartid este vídeo Y suscribiros al canal Dale a like Hasta pronto Pequeño calamar Chau 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 Gracias por ver el video.